Saludar a todo el distrito de Chicama, estamos hoy día acá reunidos en la institución educativa Santo Domingo de Guzmán, verificando y fiscalizando lo que es la entrega de los productos de Cali-Guarma a todos los alumnos de la institución educativa del nivel inicial, primaria. Claro, inicial y primaria. Ahora, es perfecta, si habla también la presencia de hoy un comité de transparencia y vigilancia ciudadana, ¿cómo ha coordinado usted el trabajo para que se haga esta mañana acá? Bueno, se ha coordinado con la directora, también con ellos, para que hagan la fiscalización y se entregue de manera oportuna y de manera presencial a los padres directamente de los estudiantes, para que no haya, como se dice, terceras personas que vengan a recoger lo que no son de sus pequeños, porque se ha visto en otros lugares que hay suplantaciones de padres de familia y por eso se está haciendo lo que es esta verificación y la fiscalización. Claro, bueno, acá dentro del distrito de Chicama creo que no ha sucedido eso todavía en las instituciones que se vienen dando a los productos de Cali-Guarma, ¿no? Sí, gracias a Dios todavía no ha habido, pero hay en otros distritos que han habido lo que son las suplantaciones de padres de familia, llevando, claro, algunos no llevan el DNI y asumen que son padres de los niños o que son tíos y que son familiares. Cuando es requisito indispensable el DNI, tanto del alumno como del padre. Sí, tanto, exacto, el DNI del padre con el DNI del estudiante, así tengan uno o dos niños dentro de la institución, tienen que traer porque son requisitos indispensables para que puedan, en este caso, registrar y saber que son los padres, ¿no? Claro. Ahora, Superfecta, hablando ya del tema de los candidatos que vienen haciendo ya los cierres de campaña en su meeting, ¿está viendo usted trabajando en la fiscalización de que estos horarios se cumplan y esté adentro de lo correcto como se ha establecido? Sí, bueno, para comentar que nosotros hemos tenido una reunión con los personeros de cada partido político para hacerle saber los requisitos para los cierres de campaña, en la cual cada uno de ellos contará solamente con tres horas dentro de ello. Pero hay algunos que son menos, pero lo máximo que se ha establecido son tres horas tanto para el recorrido y para, en este caso, las propuestas de los candidatos. También se les ha pedido a cada uno de ellos de que evitemos lo que son los juegos pirotécnicos, ya que sabemos que estamos con una inseguridad ciudadana, en la cual se está cumpliendo, pero hubo un percance, ¿no?, en el primer cierre de campaña, pero se ha subsanado y se le ha conversado que, por favor, no lo haga nuevamente, porque ya tendrá que saber, pues, se acogerá a las sanciones que se le corresponden. Superfecta, de los seis candidatos que tenemos aquí en el distrito de Chicama, ¿todos han solicitado su autorización, su permiso en su despacho? No, no, solamente hay cuatro partidos políticos que han solicitado lo que son sus autorizaciones, sus permisos en la municipalidad y, de igual manera, pues, después le han solicitado las garantías en lo que es en la prefectura provincial. Solo cuatro de ellos. Los otros dos, unos dijeron que no iban a hacer su recorrido, y otros solamente iban a hacer lo que son un recorrido nada más. ¿Nos puede decir quiénes son esos dos candidatos? Bueno, uno es trabajo más trabajo, el que solamente ahí va a ser recorrido, y el otro es avanza país. Esos dos candidatos no van a hacer su cierre de campaña. Bueno, algo más que agregar, superfecta, sobre este trabajo. Sí, bueno, como sabemos, ya estamos próximos a las elecciones. Sería bueno que los pobladores, los ciudadanos, nos informemos de cada plan, de cada partido político, y, como decir, emitamos un voto responsable. Es lo único.